¿Dónde tú estás, Firi? El camino para el M&B, hablamos allá. ¡El hueso! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Esto no hubiese podido! ¡Esto no hubiese podido lo divino! ¡Ayúdame! ¡Pero qué imbécil! ¡Ey! ¡Me lo pongo bien! ¿Qué dice ese patón? ¡Dios mío! ¡Ese es el joven empresario! ¿Qué dice ese hombre? ¡Monta! Tranquilo quieto, tranquilo quieto. Y tengo dos interrogantes. La verdad que acepten varias preguntas. ¿Tengo que pasar por comisario? Necesariamente para una yo tendría que juntarme contigo. Y la otra era para ver si tú me podrías dar acceso a los asuntos de la cámara tuya que veo como que afectaron el taller tuyo ayer. Sí. Que pasó como en el cercado para allá de unos tigres de que el majo no sé cuándo que fue preguntando por nombre. Según me comenté aquí la comisaria y yo la denuncia. Mira. Yo ahora mismo no estoy en el tallero pero si tú quieres dar acceso a la mimita tú vas y hablas con el que se llama José que está ahí, que es la encargada. Y ya. Y tú le dices que yo te mande yo. Él me va a llamar porque él me llama mucha. Pero tú te metes en el computador y tú revisas lo que tú quieres. Eso es tuyo ahí, Betano. Ah, no. Ponétido. Ponétido. Y para hablar entonces tú y yo ¿cuándo podríamos hacerlo? Hoy mismo en un latico. Ay, perdón. Ah, pues está bien. Tú me avistas con este tipo. Está bien, está bien. Toma la oscurita. Vale. Wow. ¿Qué afuera? ¿Faltan dientes en estas radios? Tengo muchos dientes. Faltan dientes. Faltan dientes, Valito, en las radios. Faltan dientes en las radios. Yo sé que faltan dientes en las radios y no veo los dientes. Faltan muchos dientes. Tranquilo, malvado. Tranquilo, malvado. Que vamos a hacer una limpieza automóvil dual. Me llene de oro y ya. No hay que hablar mucho que falten dientes. Apúntale en la alita, Valito. Apúntale en la alita. Vamos a un limpiezo, ¿verdad? Entonces. Sí, sí. Vamos a un limpiezo. Entonces necesitamos más gente en el equipo porque es una que es la que hay normalita. Yo lo que te digo, yo no te voy a dar. Eso. Eso es lo que toca. Yo tengo gente, yo tengo gente, no me tengo que llamar. Pero ya no es de que tú estás esperando. ¿Te vas a llamar? Es una que es la que hay. Marilco, Marilco. Marilco, Marilco. ¿Cuánto tengamos hoy? Yo tengo ahí como dos panamías y que son unos psicopatas. Y que están aquí en la ciudad, yo están aquí en la ciudad, pero yo casi no se hacen notas. Yo puedo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No hay problema. Si son de tu confianza, son de mi confianza. No, no, no. Pero puedo hablar lo que yo quería decirle. Claro, habla. Habla, habla, habla. ¿Se acuerdan de lo de ayer? Lo que yo estaba hablando. Claro, yo le acuerdo. Yo estaba durmiendo ayer. No, no, ayer pasaron muchas cosas. Marilco, tenemos la oportunidad de dar el paso en el juego de este ajedrez. ¡Helo! Cocholo, llega a ver B&B, rapa. Y es nada más y nada menos que... Tú sabes de Dante. No al Marilco, que él no se acuerda, que él no se levantó el día de ayer para contar. ¿Tú te acuerdas el día que estábamos en persecución que me llamaron de comisario que había alguien que estaba disparando en el norte y que necesitaba defensa de un abogado? ¿El día que tú te fuiste? Sí, el día que yo me separé de ustedes. Sí, yo me acuerdo. Ese día, Marilco, atraparon a uno, a uno parece de ellos, que tenían la ropa de la que yo utilizo, los tigres, que nosotros le estamos dando por... ¡Guau! ¿Qué pasa? Que con esa data yo soy el que estoy encargado en ese caso. ¿Comprendente? ¿Qué pasa en ese caso, Marilca? El abogado de él soy yo. Y yo... Y él ahora mismo tiene un grilleto porque lo encontraron con alma larga para ir para el norte. Y yo tenía pensado otra cosa con el grillete, en verdad. O sea, tú me estás diciendo que embucharon, ¿cómo así embucharon? Agarraron, Marilco. ¿El qué? ¡Ah! Empuñado. Pero... Hay que quitarle... Hay que quitarle el grilleto para Mangaro. No, pues no podemos... Si nosotros no lo queremos llevar con todo eso, nosotros no lo llevamos, pero lo mejor es hacerlo sin él. Claro. Que no lo tengas. Pero tú eres el abogado de él, entonces tú puedes quitarle el grilleto. Perfecto. Sí, hoy yo voy a tratar de que quitarle el grilleto. Hoy voy a luchar para que el que tenga el grilleto salga limpiecito de ser como el salido. Limpiecito. ¿En Marulca? ¿Sabes dónde él trabaja? ¿Eh? En el CLT. ¡Wow! Ahí está lo va a hacer. ¡Ah, pumallito! ¿En el CLT? Ajá. En el taller, ¿no? Sí. Afinativo al dato. Allá, mimo. Nos le tiramos y lo empaquetamos. Yo sé que necesitan... Yo sé que necesitan alma. No, entonces no, está el vegana. Estoy para, pero ahora tienen una misión que el pana está ahí en comisaría. No podemos descapar o le damos la salmahola cuando los secuestremos. Yo le he pasado una glow a ellos. ¿Una glow a ellos? Una glow a premium. ¿Tú andas manejando un carro, Marulca? No. ¿Quieres manejar uno? Yo no soy volante y esos carros no frenen. ¿De verdad? Bájate la llave. Oye, yo en verdad esos carros no frenen y no lo entienden. No lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escúcheme, coñazo. Están no sabiendo mucho la vida. Voy de camino para el centro de empleo. ¿Para dónde? Centro de empleo. Centro de empleo. Centro de empleo. Ok, 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 ok. Lo empaquetamos ya mismo. Vamos, vamos, vamos. Centro de empleo. Síganme. Se supone, se supone, se supone que es, ¿verdad? Empaquetenlo. Empaquetenlo. Se paró todo el mundo. El abogado se subió también. Se subió también el abogado. Todo el mundo se subió. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Súbelo a todo. Súbelo a todo. Súbelo a todo. Súbelo a todo. Está bien. Le tiradas rápido, le tiradas rápido, los chotos. Empaquetenlo por el cocote, empaquetenlo por el cocote, el de la gru. ¿Dónde me subo? Súbase ahí, súbase ahí, súbase ahí. Ahora mismo, ahora mismo. Me subí adelante. Me ocupan en mi cinturón. Ustedes están seguros que ustedes están así. Cierrese, Boco. El que lo tiene ahí, quítale el teléfono y esto. Oye. Cállese, Boco, usted, abogada. Ahí está. El último que se pare y hable con el choto a ver qué quiere. Los dos que van de último, paren, se paren. Hablen con los chotos. Dile que se pare. Hable, hable con ellos. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Adelante, adelante. Ok, sígueme. Fácil y sencillo. Se me bajan todos. Se me arrodillan todos ahí adelante. Todos, todos. Ustedes están bien, abogada. Arrodíllese, ahí. Arrodíllese. Mirándome de flento. De frente para acá, de frente para acá. Por favor, de frente para acá. Alguien que se la mande. Lo esperamos a todos que lleguen. Ok, escúchame. Con Firi, yo tengo una pistola con silenciador. Tú mismo, Balito. Para acá, de frente para acá. Y digo que esa abogada no nos sirve de nada. Vamos a mataros. Yo me encargo de llevarme a Firi. En tales como quien dice Atilo. Yo me lo llevo en el vehículo. Y ahí, ahí, ahí. Dale. Yo me lo llevo, dale. Lo primero es que a usted no lo necesitamos para lo que estamos haciendo. Vamos a mataros. Pero yo puedo ser útil. Usted no es útil para nosotros. Pero, ajá, pero ¿cómo usted sabe? Porque yo sí soy inteligente y soy la maldita para de lucida, ¿viste? Y si yo digo que tú no me le guste y tú no me le guste. Entonces me puedo ir tranquilo. Sígueme, ve. Tú lo que te vas a molir. Sígueme. Sígueme. ¿Cuál es el carro mío? Espérate, bájate, bájate, bájate. Vamos. Ven acá, ven acá, vegana. Ven acá, vegana. Ok. Ok, yo voy a hacer lo que voy a hacer con Filipinas, ¿verdad? Entonces, voy hablando con esa gente, ¿verdad? Equilibre por el Darcha. El nombre de él es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el doble del calvito? Ay, no sé. Déjame, déjame... Ok. Ve hablando con ellos, ¿verdad? Déjame yo regalo que voy a hablar acá con Filipinas. Cuando él venga para atrás, como él tiene mi información, él no va a decir quién es. Ahí plegamos, ¿oíste? Ok, dale, está bien. Ok, va hablando con ellos. Abogada, cierre ese boco. Móntese en el vehiculo. Lo en cuero, lo van a matar. Usted cierre ese boco y móntese. ¡Móntese! Para que no se muela. Nosotros no sabemos cuál es él. Tú estabas boceando. Yo no estaba boceando. Yo estoy susurlando. No importa, no importa. No importa. Oye, oye. El calvo tampoco... El calvo tampoco... ¿Cuál es de los dos? El calvo, el calvo, el calvo, el que tiene cabello, el que necesitamos. El calvo no lo necesitamos, es otra abogada. Ahí tienen un golpe de calado. ¿Es un abogado el calvo también? Sí, sí, es también un abogado. Ok. Es el que también no lo necesitan y llévenselo a sí mismo en el carro. La misma estrategia, el mismo, el mismo, pero le dan un golpe a sí mismo. Ok, escúchenme. Uno que tenga la llave del vehiculo al calvo que está ahí. Bueno, todavía no lo hagan, espérense. Lo mismo, lo mismo. La misma estrategia, el mismo movimiento. Dile por las radios el nombre del tigre de ellos, que no me lo sé. ¿Cuál? ¿Cómo así? ¿El nombre del tigre que tenemos secuestrado? Sí. Ok, ok. El que tiene cabello, el que usted tiene secuestrado. Ok. Balito, escríbele por las radios a ellos. Tenemos a un... Escríbele por el Darch a ellos. Tenemos uno de ustedes, Dante. Si lo quieren volver vivo, tráiganos 50 charecos y 100 mil en efectiva. Tenemos uno de ustedes, el señor Dante. No, no lo conocemos. No lo conocen, mal. Ah, no lo conocen. Dile que si lo podemos matar ahí en Tesla, nosotros mismos. Filipina, créemele. Pero ven acá, pero maldito bulto, wey. Ay, pero... No, imposible. Filipina, el bulto se fue rodando hasta aquí abajo. ¿Te oíste? Fili, ¿me escuchas? Ey, ey, no, 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 no. Vamos a hacer un ejemplo contigo, ¿oíste? Vamos a hacer un ejemplo contigo. Móntamelo. Yo dije que lloro. Dios mío. Wow. Párate ahí, toma esto, toma esto, ven. Ah, no, se fue ya. Está bien. Él andaba con la ropa de ellos y te dijo. ¿Qué interés te va a ti? No, no, no. Lo que usted necesite, que no hay problema. Creo que es 17, 19. No, no, yo... 17, 19, vamos a ver. Sí, correcto, correcto. Ok, así mismo, ¿eh? 17, 19, va a ser... Exacto. Aquí tengo el teléfono del sujeto. ¡Val, maravilloso, que eres puto filipino! ¡Uf! Excelente. Parece que él tiene un problema que habla mucho. ¡Ay, mi madre! ¡Papadio! Asegúrate que esa abogada quede seco, Ludivina. Sin da ni un solo tiro. Para dar el golpe fuerte por atrás. Para tirar por atrás. Tú sabes dar ese golpe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. No veo nada interesante, ¿no? Pero ven, revísalo a otra persona por mí. Espérame, ven. Pásamelo. ¿Cómo se encuentra el caballero? Valito. ¿Qué pregunta tú le has hecho para no hacerle la misma pregunta? Solamente le pregunte el nombre. También jugué un huequito con él, es verdad. Ok. Ok, adelante, Firi. ¿Puede la clave, el teléfono, ven? Tengo un poquito de sed. Claro, vamos. Vamos al punto, lo que queremos saber, pregúntale esto. Tranquilo, tranquilo. No, para no matar, lo que tú dice pelado, lo mató el lápido. Tranquilo, tranquilo. 17, 19, señorita. Tranquilo, tranquilo, claro. ¿Puedo proceder a tomar el líquido que me dieron? Sí, sí, claro. Proceda. La radio, si vamos a verlo en ching. ¿Puede decir que se le vaya? No, tranquilo, todo se puede resolver aquí. Una pregunta simple, sencilla. Dígame. Con la ropa que tú andabas el otro día. ¿Qué es esa ropa para ti? ¿Qué significa para ti esa ropa? ¿Cuál ropa, maestro? ¿Cuál ropa? Sí, sí. No, no, usted te teme. Ajá. Me describe y yo con todo tipo de cosas le podemos responder. Ya me está cansando este jugador. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Calmate, calmate. Nosotros tenemos contacto, caballero, ¿oyos? Ajá. Ok. No sabemos que usted cayó para encontrar. Ok, perfecto, ese es el caso. Ajá. Podemos contacto, ¿no? Ajá, déjalo, déjalo, camina, ya. Comente. No, papá. Bien, cuando yo llegué a esta ciudad, cuando llegue aquí, quiere oportunidades, ¿cierto? Ajá, claro, claro, claro. Como yo era la abogada, ya. Echa para adelante, claro. Echa para adelante. Exactamente, esa es la vuelta. Pues, antes de yo entrar al mecánico, como ya les dije, soy mecánico. Usted lo dijo aquí, que usted es mecánico, vaya. No sabía, no sabía eso. Soy mecánico, soy mecánico. No sabía eso, no sabía eso. Continúe, continúe. Soy mecánico. Antes de entrar, yo hacía de constructor. Ok, ok. No me dé mucha vuelta, vaya al punto. Entonces, allí conocí a una persona que me dijo que si en el futuro me interesaba tener trabajo extra. Oh. Exacto. Y que... ¿Ahí en el mecánico? No, en la albañil, eh, de albañil, en la construcción. De albañil, en la construcción. No me agargué, por favor. Es que tú de intervigiría rito. Es que te lo vas a dar, la construcción. El trabajo, o sea, él me iba a decir, eh, con el tiempo, si yo estaba interesado, él me iba a dar una llamada. Yo pudiera trabajar con él y buscar dinero por fuera, ¿me entiende? ¿Toy fuera de...? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me hable? ¿De qué me hable? ¿De qué me hable en el específico caballero? Él no me había especificado todavía. Me había dicho que se iba a contactar conmigo. ¿José Almanza? ¿José Almanza? Sí, José Almanza. ¿Y lo llevo a preguntar? ¿De qué? 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 Tome a tomarme un tiempo, en verdad. Lo voy a hacer breve. Aquí yo veo un nombre de una tal Natacha. ¿Qué pasaría si muere Natacha? No, maestro, no hay que llegar a esos límites. Natacha es compañera mía del mecánico. Ok. Sí, sí, sí. No hay que estar a limitarse. Ok, continuo. Continúo, ajá. José Almanza me dijo que le diera su contacto y que él me iba a llamar a mí. Decir que a veces se iba a comunicar conmigo. Ok. Diferente tipo de número de teléfono y que no lo guardara. Yo no entendía por qué. Entonces, en estos días él me llama y me dice que si me interesaba el trabajo, yo digo, bueno, un poco de dinero extra no cae mal. Pues él me dijo que me iba a mandar una ubicación aleatoria y con el punto de vista no me encontré. Me dice, venga a garaje rojo. Ok, entonces, deténgame a la light, revise el teléfono y la última ubicación. Por favor, que le enviaron, que estoy en garaje rojo y que fue allá mismo. Por favor, verífícame ahí. No, 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 no. Ahora no se vuelve a la ubicación. Usted mandó un mensaje. No, no, no. Usted dijo ahora mismo que le faltaron ubicación, caballero. Ah, pues ellos se están curando con nosotros el Darcha. Tenemos uno de él, tenemos el negro, no tiene ningún... Tenemos Carlos Rodríguez, no sé qué absolutamente no es ese, y él le mandó una ubicación al tal Carlos. ¿Qué pollo y vos? No, Carlos Rodríguez fue un amigo que conocí en la ciudad y no lo he vuelto a ver más. Eh, Royce... Philly, encárgate de responder el Darcha. Ellos creen que somos pendejas. Es más, todavía no les responda, todavía no les responda. Vamos. Este juego me está cansando. Vamos a preguntar en dónde es que viven, cuál es su jefe. Pregúntale toda esa mierda para no matarlo aquí misma. Y como ellos están diciendo que no es de él, que no vale nada, pues podemos entrenarlo, ¿verdad? Ah, ok. ¿Por qué a ti te agarraron, la policía? Ajá, ¿por qué? Fue mi primera vez en un tipo de cosas así, y yo lo que hice después... Lo cual habla muy bajito, loco. ...me tiré al suelo y me escondí en la grama. Y ahí entonces, un policía dijo que vio algo y me procedió a cargarme, y ahí me... Sí, pero ya no me dio mucha cosa. Yo soy todo lo que puedo tener en la cara y te pendejo. Espérate, espérate. ¿Y cómo tú llegaste a conseguir esa arma? Me la dieron el día que supuestamente íbamos a buscar las personas de blanco con máscaras. Supuestamente con las personas blancas, de ropa blanca con máscaras, y ellos me dijeron que usaré ese tipo de armamento. Ellos me la pasaron. Ok. ¿Cómo se hacen llamar ellos a lo que tú mencionas? Aún no tengo el dato, porque es mi primera vez. Ellos me dijeron, con esto te vamos a probar, con esto te vamos a probar y te vamos a dar... Si todo sale bien, te vamos a dar ya iniciación aquí y te vamos a dar todo. Completamente la espuna de ellos. Ok. Entonces, espérate. ¿De dónde ustedes sacaron los vehículos y esas cosas? ¿De dónde ustedes salieron a buscar? No, a mí literalmente me encontraron. O sea, ellos me dijeron que lo encontraran en garaje rojo y ellos estaban en su vehículo y todo tipo de cosas. Ok, ok. No, 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 maestro, no, eso está muy alto. Está muy alto. Está muy alto. Está muy alto. Claro, claro, claro. A mí me dijeron que te tiró para allá abajo, y te entró tiro para allá abajo. Nosotros nos mandó el mismo diablo, Bucate, ¿oíste? ¡Oh, al fin el mal recientos bancos! Una pregunta. Vaca, vaca, vaca. Vaca, 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 vaca. Me estoy cansando de ese hombre, ¿eh? Tú estás viendo el chaleco, del autor. Tú estás viendo el abreviado, ¿qué dice? ¿Qué dice el abreviado? Dice C. Dice C. Ok. La ropa que tú tenías, ¿qué nombre es? Tenía unas siglas. Ajá. Sí, pero yo... ¡Hablaré rápido! Ah, no, 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 no. Te guarda algo para que me la conteste. Tranquilo, tranquilo. Ajá. ¿Qué decías? Las siglas. Deja, hombre, darle un cachazo para ver si se recuerda. No, no, no. ¿Qué decía la sigla? No me piense mucho. G-D-A. Ok. Decía. Ok. Si mal no recuerdo. Ok, gente. Estamos pensando bien. Nos vamos bien, nos vamos bien. Ponlo en el medio aquí otra vez. Ponlo en el medio aquí otra vez. Tres minutos más con él. Si no habla, se muere. No, no, no. Yo quiero ubicación y datos. Ok, ok. Ya ven, déjame hablar con él. Quiere información necesaria y simple. Dame un permiso. Dame un segundo. Espérate, espérate, espérate. Oye, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. Oye, lo que vamos a hacer, simple y sencillo. Nada más respóndeme, porque esa coaltada, lo que tú estás diciendo ahora mismo, no se lo dijiste a la policía y que sea válida la explicación que tú me des, no la que tú me dices hace un momento. Entonces, tú no lo hiciste por miedo. Dígame, maestro. Esa es la excusa que tú me estás dando, que tú preferías caer a lo que quisiera dar la policía por miedo. ¿Tú estás seguro que tú no estás cortando otra cosa más? Prétame una maldita, pitón. No le pongas nada, no le pongas nada, ya que yo le voy a responder. Todavía, espérate. Entonces, repítame de nuevo. ¿Cómo fue la pregunta, maestro? El último, estas son las últimas palabras que usted va a dar de vida. Y yo espero que usted esté consciente de lo que usted está diciendo aquí. ¿Quién tiene la pitón en la cabeza? Señores, voy a, tengo mucha hambre, ¿puedo comer algo? Sí, disfruta de que te coma algo rico. ¿Qué tal va a ser tu última comida? ¿Qué tal va a ser tu última comida? Hubiese sido mejor si te la comes la prisión a 30, que aquí tiraba aquí en el bosque. Escúchame bien. ¿Me pueden dar, tienen algunos, ok, déjenme unos segunditos. Para, ustedes saben, no deshidratarme ni, ok. Todo bien, salva tu vida, oye, piénsalo bien. No, no, está bien, ya no quiere tu vida, al parecer. Entonces, me dijiste que te buscaron el garaje rojo, te llevaron allá. ¿Dónde fue? Una pregunta, ¿dónde fue que te apresó la policía? En el highway, porque tuvieron un enfrentamiento. ¿En el highway de dónde? Sí. Como camino para el norte. ¿Es verdad que no sabe nada? Bueno, el loco de un psicópata. Una pregunta, espérate, muchachos, espérate. Cuando estábamos peleando ese día, ¿la guagua no venía en el de paleto? Sí, venían bajando de paleto, sí. Nosotros estábamos cruceciendo ese día, ¿dónde se acuerdan? Sí. Vaya, pero vayamos, que era el garaje, maestro, ¿y qué pasó ahí? No, nos encontramos en la ciudad, aquí en garaje rojo, y luego subimos a buscar la supuesta persona que ellos estaban buscando. Estamos perdiendo tiempo, vámonos de aquí. Venga, que mentira. Pero pues ya, güey. Ok, escúchame. ¿Tú nos vas a decir dónde viven ni quién es el jefo, entonces? Dime sí o no, para matarte aquí mismo y ya. José Almanzar, José Almanzar. José Almanzar, él se llama el jefo de los que usan chalecos en los ojos, ¿verdad? Sí, señor, José Almanzar. ¿Es su amigo y es el que él tiene que tener? José Almanzar. Claro, dame el número de teléfono, José Almanzar. Vámonos. Dame su teléfono, yo le voy a llamar. Que yo me llaman siempre, ustedes diferentes tipos de monjas. Venga, y vámonos. ¿Cuál es el vehículo mío? No lo quemen, no lo quemen. ¿Te gustó el video y no le vas a dar like? Fatado. Te descubrimos, oíste. Dale like y activa la campanita de notificación, oíste. Si tú quieres que yo siga subiendo más vidas láctimas como este. Y recuerda que estamos en directo todos los días, pero noches, por tweet. Si quieres verme en vivo y quieres leírte, dale para allá, hombre. ¡WUSH!